Él fue uno de los conductores de televisión más populares, que fue de El Gallo Calderón. Juan El Gallo Calderón nació en Málaga, España, el 21 de noviembre de 1936. Fue un periodista, locutor y productor de origen hispano-mexicano. Nacido en Málaga, en 1936, a los tres años de edad llega con su familia a México para refugiarse por la Guerra Civil Española. Su carrera profesional la realizó en México desde 1954. Trabajó como asistente de producción, dirección, productor y director de televisión en diferentes programas. Se inicia en el mundo del espectáculo como asistente de artistas como Capulina, Clavillazo y Viruta en la década de los 50, para posteriormente ser productor del programa Variedades de Medianoche con Manuel Elocó Valdés. Su carrera profesional la realizó en México desde 1954. Estuvo también conociendo a gente como Mauricio Garcés, con quien tenía una gran amistad. Además de Manolo Fábregas, Enrique Rambal, Paco Malgesto, Olga Guillot, Jacobo Zabludowsky, Talina Fernández y Raúl Velasco. Su trayectoria en la pantalla chica incluye la dirección y producción de títulos de programas memorables como TV Musical Ozar, el programa de Manolo Fábregas, Max Factor, Las Estrellas de Ustedes, Sábados PM, Diez Sonrisas y Un Mal Gesto, Hoy, Variedades de Mediodía y Alegrías Musicales. En 1974 se inició también como conductor de programas de radio y televisión. Fue en 1977 cuando ingresó en el elenco de la XEW al micrófono de la Honda Toyu. Fue director general de la XEX y promovió el surgimiento de conceptos musicales como timbiriche, menudo y parachis, además de impulsar la carrera de Luis Miguel. En 1987 llegó a millones de televidentes con fin de semana en el Canal 2. Además participó en Hoy Mismo, supliendo a Lourdes Guerrero y también en Señorita México, Miss Universo y diversas entregas de premios a nivel internacional, además de haber estado en aquel concepto de noticias eco. Fue columnista de espectáculos en el Universal en 1989 y posteriormente su pluma escribió para el Heraldo, Novedades y TV y Novelas. En el año 2000 recibió el Premio Nacional de Radio. El Gallo, mote que se ganó por una idea de su amigo filósofo español Pepe Gaos, fue un gran amigo de personalidades del espectáculo. A mediados de la década de los años 90, Juan Calderón dejó Televisa e ingresó a las filas de TV Azteca para realizar un fallido programa llamado Pico de Gallo. Su último programa fue Las Noches del Gallo en Radio 13 y su última aparición en televisión fue como colaborador de NX en Gala TV. En el 2005 presentó su libro El Gallo Canta, una autobiografía en la que compartía un sin número de anécdotas. A Juan Calderón le sobreviven sus hijos Juan, Arturo, Mauricio, Gabriel y José Luis. Falleció el 13 de diciembre del 2011 a causa de cáncer. En sus últimos días, el reconocido periodista se practicó varios estudios de radioterapia en la cabeza para atacar el tumor maligno. Ahí está, que fue del gran Juan Calderón. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Es momento de suscribirte a este canal, de dejarme un comentario y sobre todo de seguirme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias. Gracias.